Hola amigos de Martí, hoy vamos a ver como una corredora elite convence a alguien que no le gusta correr, que corra sus primeros 4 kilómetros y ese alguien soy yo, pero la corredora elite es Brenda, hola Brenda, que andan, como andas, pues listos para sufrir, pero vamos a darle todo lo que podamos darle, pues vamos a darle Hola, ya estamos listos para correr y Brenda nos irá explicando en cada kilómetro que tenemos que hacer para correr una buena carrera Y también iremos calificando y comentando los tenis que nos dieron nuestros amigos de Martí y si ustedes quieren aprender a correr, pues aprenderán conmigo Bueno, lo que tenemos que hacer primero es comenzar con un buen calentamiento articular para poderle exigir a nuestros cuerpos, así es que, ¿estás listo para seguirme? Yeah Primero vamos a mover la cabeza lado a lado, 10 segundos, ahora vamos a hacer rotación de hombros hacia adelante, rotación de hombros hacia atrás, ahora vamos a hacer rotación de tronco lateral Rotación de cadera Ahí hasta la producción se unió, mira Ahora vamos a hacer una como sentadilla lateral Ahora vamos a juntar nuestras piernas a la altura de nuestros hombros y vamos a hacer muelleo de las rodillas Ahora vamos a jalar un poco hacia atrás, cambiamos Solo unos 2-3 segundos Ahora vamos a hacer rotación de los tobillos hacia afuera Y ahora en pie adelante, pie atrás, los dos pies van paralelo, rebotamos tantito Bueno, ya estamos listos Let's go Bueno, puedes sentir que desde ahorita se siente como tienen una gran reactividad los tenis, ¿no? Sí lo siento, es como bouncy, sí, quiero saltar Bueno, la media suela de tus tenis que se llama Dream Strike Plus es una suela que permite tener una gran reactividad a la hora de correr Y la suela de los tenis que traigo yo, la suela Nitro, es una suela que tiene una reactividad superior a los tenis normales ¿Tú cómo lo sientes a comparación de los tenis que utilizas para el gimnasio? Pues yo para el gimnasio estoy solamente como de pie plano, así como converse y así Y esto es la verdad, o sea, como he visto, como que camino en nubes Están muy cómodos Bueno, pues ya llevamos un kilómetro, ¿cómo te sientes? Me siento bien, con energía, fresco, vamos por los 20 años No, con calma, con calma Bueno, vamos a ver unas características de nuestros tenis que a la hora de hacer técnica la vamos a poder exponenciar Ok Entonces, la primera es el drop ¿Qué es el drop? Es la cantidad de producto de alta tecnología que tienen nuestros tenis Esta parte de aquí El tuyo tiene un drop de 10 milímetros El mío tiene un drop de 8 milímetros Y eso nos ayuda a que cuando nosotros vamos corriendo y nos queremos impulsar Tengamos una gran reactividad para poder correr un poco más rápido Pero para explotarlo hay que tener una buena técnica Entonces vamos a hacer un poco de ejercicios Vamos a comenzar con el siguiente El primero es, vamos a mover nuestros brazos alrededor de nuestro tronco En lo que vamos haciendo el movimiento de nuestras piernas Y entonces pisamos con la parte central del pie Y subimos la otra pierna Estamos haciendo el efecto de apretar y estirar Entonces vamos a sentirlo con el siguiente ejercicio Vamos a hacer el mismo movimiento de los brazos Y ahora aquí Eso Para efectuar la otra parte de la técnica que es subir las rodillas Vamos a complementar con un ejercicio que se le conoce como yoguía Vamos a subir las dos piernas Al mismo tiempo Y hacemos esto Ahora avanzamos Uy, si están muy cómodos, sé qué onda Me cansé más con la técnica que con el correr No se te ha pasado como al mall o algo así De que ya no quiero caminar, me duelen los pies O sea, me siento cansado como del aire Pero no me duele de aquí para abajo, no me duele nada Y muy ligero, me gusta muchísimo Exactamente Es lo bueno de traer unos buenos tenis Bueno, llegamos Venga, venga Bueno, y estos dos tenis tienen una pisada neutra Lo que quiere decir que cualquiera los puede comprar Así es que si alguien te pregunta Indistintamente de su pisada Les van a caer muy bien Y bueno, la tecnología que tienen los nitro Es una tecnología que se está utilizando Tanto en Estados Unidos como en Europa Para los mejores corredores Y tus tenis, ¿sabías que están hechos al menos de 20% de material renovable? Bien, entonces no contamino nada, cero así Pues utilizan los residuos de otros tenis o de otros materiales para crearlos tú Soy ecológico y rápido Exactamente Alan, ¿todo bien? Ay, déjame un segundo Cuidado Todo súper bien ¿Sí? Un poco dolor de cabello, pero todo bien Ah, no te preocupes Justo vamos a hablar de la respiración ahorita Tenemos que aprender a respirar Para poder nosotros ir controlando nuestra respiración Entonces si ahorita tienes dolor de caballo Vas a presionar abajo de tu costilla un poco Y vamos a respirar por la nariz Y sacamos por la boca Si tú vas platicando Tienes que respirar Posteriormente platicar En lo que vas sacando el aire Y volver a respirar antes de volver a hablar Para evitar que te dé un dolor de caballo Entonces bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente kilómetro Va ¿Listo? Vámonos Vente Bueno, otra cosa fundamental en los tenis Es que tengan un buen agarre Y el agarre se da en dos cosas En la parte del ajuste en tu tobillo Y en la parte de la suela En tu caso tienes una suela que se llama Adiwear Que es una suela diseñada para casi todo tipo de terreno Idealmente porque no nos queremos meter a terreno de trail Pero si lo quieres hacer, también lo puedes hacer Y bueno, la suela de los míos Que se llama Puma Grip Es una suela diseñada para terrenos tanto rugosos Como cualquier tipo de pavimento Listo, acabamos nuestro tercer kilómetro ¿Cómo va a ser la respiración? Ya muy bien, mírame Porque digo, de todo, los tips, los tenis de 10 Oye, ¿y te los vas a llevar? Porque yo sí me los voy a llevar Yo también, ya para la carrera Ahora vamos por una carrera de 5, luego de 10 Y si a ustedes les gustaron, vayan directo a Martí Porque están de lujo ¿Listo? Ay, sí Ya llegamos ¿Ah, ya? Ya, ya acabaste con tus 4 kilómetros ¿Ya vieron eso? ¿Pues qué? ¿Te convencí? La verdad, amigos de Martí, sí me convencí ya Me convencí en los tenis Ya me gusta correr Porque no había corrido de esta manera Con tan buenos tenis, tan buena compañía Con el coach, muchas gracias No, un placer Vamos a correr, pero mañana Porque ahorita ya estoy cansado Bueno, y luego que vayamos a comprar nuestros tenis, ¿no? Claro que sí, ¿no? Yo estos me encantan Ya estos son los que siempre tendré para correr, la verdad Y yo también iré por los míos ¿Ustedes qué? ¿También se unen? ¿Van por los suyos a Martí?